Se ha convertido en una obsesión. No sé qué me pasa. Es cierto. Quien quiera que sea tiene un don increíble. En fin, espero que todo marche bien. ¿Qué duda cabe, por favor? Todo va a ser un éxito, ya va a ser. Déjame todo a mí. Si los mozos atenden, escucho de la caja, de todas las producciones, ángel a la comida y tú las finanzas, ¿qué se supone que voy a hacer yo? Ganar mucho dinero y disfrutarlo. Ese es tu trabajo. Estoy hablando en serio. Yo también. Mira, por ahora lo mejor es que esperemos saber cómo nos va. La situación no es fácil. Estamos en medio de una crisis económica gravísima. Tenemos que andar con mucho cuidado. Además, si te metes demasiado, corremos el riesgo de que las cosas no vayan bien y tu nombre se perjudique. ¿Entiendes? Sabes mucho de esto, ¿no? Es mi trabajo. Y el tuyo se accede y la logra. Así que de ahora en adelante creo que van a tener que cambiar muchas cosas. No veo por qué tengo que cambiar. No veo por qué tengo que cambiar.